Está bastante serio el asunto, aquí desde el palco la vemos y es la tristeza absoluta. Si no la controlan, pues que no la consuman, ¿no? Así de sencilla, ahí están algunas imágenes. Sí, pero sí, está fuerte, está terrible la bronca en la parte alta. Se desempañó el clásico tapatío con esto. Para tener un fútbol de primera también se necesita tener una afición de primera y creo que en esta clase de partidos es cuando hay que demostrar todavía más. Y se termina así, así el partido. Y sigue la bronca, siguen los trancazos, siguen los guamazos. Oye, perdón, es la otra cara de la moneda, ¿no? La afición del Atlas concentrada en los subios, en apoyar a los subios, en alentar a su equipo, en mostrar el sentimiento y en contagiar. Eso hace la afición del Atlas. Y Guadalajara, en vez de apoyar a su equipo, está golpeando a los de seguridad. Es increíble, son dos aficiones completamente distintas. Viene nada más esa bola de animales. La verdad es que lamentable. Ya no queremos ver eso, por favor, producción. No hay que alentar a la violencia. Los jugadores de Chío le están pidiendo a su propia afición. Tranquilo.